Detrás de Buena Onda está UNICEF. Llamas al 107. Si llamas al 107 desde un teléfono fijo. Al 107 automáticamente estás colaborando con 5 soles. Si mandas un mensaje de texto. Con la palabra UNICEF. Al 9797. Al 9797. Estaremos colaborando con 3 soles. Tú también tienes que ser Buena Onda. Buena Onda. Buena Onda. Colabora con Buena Onda y podrás ganar este Hyundai Cero Kilómetros. Buena Onda.